¡Ay, para León! 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 Bueno, ¿cómo suena esto? Suena a tradición y suena a novedoso. Y suena a frescura, sin ninguna duda. Se trata de Flamenco Echea, que viene a ser en euskera la casa del flamenco. Y es el proyecto de nuestros dos invitados, de José Luis Montón, él pone el arte flamenco. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, encantado de estar aquí en tu programa. Y Gorka Hermosa, que es que se encarga de componer ese, o aportar ese, ya no granito, porque va al 50%, de música tradicional vasca. ¿Qué tal, Gorka? Muy buenas. Buenos días. Bueno, menuda fusión, menudo matrimonio aquí musical el que habéis montado. Seguro que detrás de todo esto, de cómo surge este proyecto, hay una bonita historia de cómo os conocéis, de cómo empecéis a parir temas conjuntamente. Bueno, antes de nada, nuestros invitados están aquí hoy, porque precisamente van a estar actuando hoy a las 8 de la tarde en la Sala Pendón de Baeza, en la colegieta de San Isidoro, pues presentando este proyecto. Que decía yo que seguro que hay una bonita historia, ¿no?, de cómo surge Flamenco Echea. A ver, a ver. Hay una historia. Queremos saber todos los detalles, incluso los que no se puedan contar, ¿eh? No, si se puede contar. Yo, de repente, tú tenías dos o tres mensajes en el contestador, en el buzón de voz, de una academia de baile flamenca, así, yo digo, no sé, se habrán equivocado, yo qué sé, para qué me llaman de... Y de repente ya me llaman y dice, y yo, buenos días, soy María del Mar Moreno, ¿tú me conoces, no? Yo soy una bailadora muy famosa, tal, ¿tú me conoces, no? Y yo digo, pues, perdóname, yo de flamenco no controlo mucho. Y dice, mira, pero el caso es que vamos a tocar en el Festival Flamenco de Jerez, tú sabes que es eso, ¿no, mi hermana? Y digo, pues, perdóname, pero es que no... Pues es el festival más importante del mundo del flamenco, vamos, está feo que lo diga yo, pero el año pasado ganamos el premio de la crítica, entonces este año vamos a hacer un espectáculo y lo voy a hacer autobiográfico. Y como yo estuve en París, pues necesitaba un acordonista, pero no de esto de tecla, si una acordonista como tú, así, de eso, así, más francés. Fue muy gracioso, bueno, porque era una escena en París y, claro, había una farola y todo esto, que de Gorka es muy alto, ¿no? Pero la farola la pusieron más al tamaño jerezano y resulta que él era más alto que la farola, tuvieron que buscar una piedra. Bueno, a partir de ahí nos conocimos, empezamos a tocar juntos, nos caímos bien. ¿Tú formabas parte de ese espectáculo? Sí, yo era el director musical de la parte flamenca, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ya nos conocimos en Madrid, él me llamó, ya quedábamos para ver las músicas y luego allí nos reímos mucho con la farola y con muchas cosas, ¿no? Llegaba uno de los cantadores, le picaba los botones del acordeón, ¡Hola, está Maripuri! Como el que estaba picando en la puerta. Había muchas cosas de mucha risa, lo pasamos muy bien. Yo aluciné, yo no había estado nunca cerca del entorno flamenco y además de que trabajan muchísimo, que el tópico ese de que están ahí a la sombra y tal, totalmente falso, porque fue una semana muy dura de trabajo, pero me lo pasé genial y allí, bueno, empezamos a tocar juntos y, hostia, bueno, mira esto, parece que suena bien, teníamos feeling y eso, el principio de la fusión es ese. Que primero la química surgió en lo personal y luego ya se trasladó al musical, lo cual es muy importante, ¿no? Porque asienta hay unos cimientos muy robustos, ¿no? Para poder sacar adelante un proyecto de este tipo. Para mí es básico. Pasarlo bien, ¿no? Para mí es básico, yo creo que la fusión parte de la amistad entre las personas y existe un compartir espacio entre personas, más gente, tendencias, luego cada persona arrastra su propio mundo, su equipaje y sus cosas y se juntan y pueden tocar juntos. Los otros suelen ser fusiones más de oficina, ¿no? Que se nota que la química, y a veces no se ven ni para grabar, ¿no? Claro. Me imagino de todas maneras que, bueno, vosotros supongo que poco a poco lo iríais viendo muy claro esto, digo yo, pero habría otra gente, ¿no? De vuestro entorno, de vuestro alrededor, otros músicos con los que funcionéis y trabajéis, que quizá podrían tener más dudas de lo que podría surgir de esta fusión, bueno, pues tampoco habitual, ¿no? No sé si yo os decía, pero bueno, ¿estáis un poco de la cabeza o esto va a ser muy complicado poder hacerlo compatible? Bueno, más que que nos lo dijesen, lo veíamos nosotros en el trabajar día a día porque venimos de dos mundos muy diferentes y, hombre, había muchísimas ganas. Yo admiro muchísimo cómo toca a él y supongo que a él le gusta algo como toco yo y a base de esforzarnos mucho yo creo que el resultado ha sido muy bueno, pero sí a priori era complicado. Lo que pasa es que lo que decía José Luis, yo creo que cuando hay un componente personal de amistad por medio de respeto y de admiración mutua, al final el resultado final yo creo que es muy sincero y que las cosas encajan mucho más naturalmente de lo que a priori uno podría pensar. Venís en este caso apadrinados, ¿no? Por la Universidad de León, ¿no? Había cierta relación que venía de atrás, ¿no, Gorka? Con las juventudes musicales, ¿no? Aquí en León. Sí, yo toqué de solista con la Orquesta de Juventudes Musicales Universidad de León hace diez años y de ahí conocí a Juan Luis, que era el director. Sí. Y supongo que se ha acordado de mí para invitarnos ahora a venir a León. Para presentarnos todo este material con grabación incluso de soporte, quiero decir, tenéis, ¿no? El tema, temas grabados, ¿no? Acaba de salir al mercado, está todavía calentito nuestro primer trabajo discográfico, se llama Flamenco Echea. Y, bueno, desde aquí animamos a buscar en las tiendas y, si no, a exigir que lo lleven. Bueno, me imagino que a través de Internet también habrá posibilidad, ¿no? Sí, se puede comprar en nuestra distribuidora, que es Resistencia. Las 3W, resistencia.es, clicas ahí, en nuestra distribuidora se puede comprar directamente, pero, vamos, ya debería estar o estará en poco tiempo en la FNAC y Word de Inglés. Y me imagino que también os habréis traído unas copias para vender el género al concierto, ¿no? Sí, 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 sí. Busquen nuestra mesa a la salida, bien, ahora, si nos da tiempo a llegar nosotros mismos, estaremos allí firmándoles todos los otros que quieran. Es la salida que nos queda a los músicos vender discos en directo, porque hoy en día se venden muy poquitos discos. Es verdad, puede ser verdad que el precio en las tiendas sea caro, pero lo que sí que es verdad es que hay muchísimo trabajo, son unos dos años y medio de trabajo para poder llegar a sacar este disco. Mucho dinero, mucho tiempo, mucha ilusión invertida y... ¿Y que lo compréis? Somos muy malos vendedores, pero... Oye, imagino que la gente estará respondiendo muy bien a estas actuaciones que podéis estar haciendo, en el sentido de que, bueno, uno quizá no sepa muy bien qué esperar de un concierto, de una propuesta musical como la vuestra, ¿no? Pero me imagino que cuando se van dirán, oye, yo no sabía muy bien de qué iba a ir esto, pero me lo habéis hecho disfrutar este rato de música de una manera alucinante. Nosotros en los conciertos siempre decimos que Duke Linton decía que solo hay dos estilos de música, la buena y, bueno, aunque esté, quiero decirlo aquí, y la que ponen en la radio. Salvo excepciones maravillosas como este programa, lo estaba comentando Gorka antes de entrar. Bueno, podría incluso hasta alinearme con determinados contenidos musicales que hay en la radio hoy en día, pero bueno, por eso además, con mucho mimo y con mucha atención y con mucho cariño, intentamos dar cabida en nuestro programa, en nuestro hoy por hoy, a otros artistas y a otras bandas que desde luego por H o por B no tienen cabida precisamente en las radiofórmulas y en los circuitos musicales más convencionales, ¿no? Porque hay, en fin, otras músicas desde luego que merecen la pena, ¿no? Y quizá con ese soporte comercial y esas, en fin, ese respaldo de las grandes compañías. Y creo que es muy interesante, vaya. Sí, pero esa es la diferencia comercial a nivel económico, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros yo creo que es súper comercial, que la gente lo oye en mi madre, lo oye en su abuela, gente que no tiene una formación musical especial, le gusta mucho lo que hacemos. O sea que es comercial. Sin duda. No es comercial a nivel económico todavía, espero que ojalá lo sea, por eso os pedimos comprar los discos y divulguéis nuestra presencia aquí. Sin duda, ocurre con muchos discos, que desde luego no tienen esa cabida, ¿no? Las radiofórmulas, véase el vuestro, véase la música folk, efectivamente el flamenco o, pues no sé qué decir, el swing. ¿Hay alguien al que no le guste el swing? Pues yo diría que a nadie, ¿no? Una vez que lo escucha, pero efectivamente tiene difícil acceso a ello. Tal y como está el negocio de la música en los últimos años, yo creo que la única salida para los artistas es hacer algo directamente desde el corazón, algo muy sincero, que te guste, que estés encantado haciéndolo, y si luego funciona, pues bien, si no funciona, por lo menos te lo has pasado muy bien y por lo menos puedes estar orgulloso de tu disco, de tu trabajo, de lo que has mejorado haciéndolo, más allá de las ventas que pueda tener, que hoy en día es más fácil que te toque la lotería y ser millonario a través de eso que que un músico triunfe comercialmente. Así que bueno, aspiramos a pasarlo bien y a hacérselo pasar bien a la gente, que yo creo que sí sale sorprendida de los conciertos. Pues si os parece, vamos a ello, de hecho, y aunque ahora sigamos charlando un poquito más, pues vamos a escuchar un poquito de música en directo, cosa que agradecemos muchísimo en Hoy por Hoy León, de Flamenco Echea, con José Luis a la guitarra y Gorka al acordeón. Recordamos que van a estar esta tarde noche en San Isidoro, en la colegiata, a partir de las 8 de la tarde. Así que si estáis listos, venga, otra racioncita de Flamenco Echea para la audiencia de Hoy por Hoy León. 1, 2, 3, 4, 2, 0. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 20. ¡Gracias! 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 Bueno, 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 bueno. Oye, me vais a... Estoy aquí solito, eh, pero que mis aplausos valgan por los de mucha gente. os diré que hemos tenido mientras tanto a gente llamando, preguntando ¿y esta gente cuándo toca? ¿cuándo actúa? O sea que no solamente me habéis emocionado a mí, sino a mucha gente que os está escuchando. El concierto es a las 8 en la sala Pendón de Baeza en San Isidoro Bueno, pues seguimos hablando con Flamenco Echea ¿Tenéis una pauta de trabajo concreta a la hora de ir componiendo los temas? ¿Normalmente suele surgir a partir de alguna base que pueda apartar José Luis o alguna melodía de Gorka o a la inversa? O un poco cada tema tiene su propia dinámica Cada tema ha sido un mundo aportamos ideas de forma totalmente aleatoria y cada uno va siguiendo la idea del otro a veces nos han ocurrido cosas a los dos a la vez no hay una línea de trabajo fija Bueno, me imagino que de todas maneras seréis músicos ya curtidos en, no sé si en mil pero desde luego con unas cuantas batallas con vuestra trayectoria Gorka ¿Qué pasos has estado dando hasta llegar a este punto? Y no sé si incluso tienes algunos otros proyectos en paralelo abiertos ahora mismo Sí, los dos tenemos unos cuantos proyectos Yo empecé estudiando música clásica en el conservatorio me fui a estudiar a Francia ¿Por qué eres originario de? Del País Vasco de Urrechu de un pueblecito del interior ¿En qué provincia? En Guipuzcoa Y bueno, empecé estudiando clásica llegué a tocar con la Orquesta Sinfónica de Televisión Española que fue un pequeño hito dentro de la historia del acordeón en nuestro país que casi siempre es un poco marginado a instrumento callejero y trataba de introducirlo un poco en salas más clásicas y a partir de ahí pues la vida me llevó a ir conociendo a diferentes músicos que no hacían música clásica y a irme empapando de otras músicas y eso como decía de repente acabé allí en Jerez mezclado de flamenquitos entre ellos José Luis a quien admiro muchísimo es una... para mí es una suerte poder estar tocando con músicos a los que admiras y de los que puedes aprender tanto para mí es como recibir masterclases gratis prácticamente Oye, muy interesante esto que has planteado el acordeón como un instrumento considerado si hablamos de música clásica como poco noble como plebeyo casi no sé es un poco esa percepción me imagino que 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 desde luego te habrá habrás tenido en ocasiones que combatir no sé, un poco ciertos prejuicios quizás Sí, hombre cuando uno es joven trata de de hacer ver al mundo entero que está equivocado y al final asumes que el mundo piensa lo que piensa y que si tienen esa idea del acordeón la tienen pero por otro lado una desventaja se puede convertir en una ventaja porque lo bueno que tiene ir con un acordeón haciendo cosas de estas es que nadie espera este tipo de música por parte de un acordonista entonces es relativamente fácil entre comillas sorprender al público algo que sin embargo es muy difícil hacer con una flauta con una guitarra con un piano con un violín que toda la gente tiene los referentes más claros y yo creo que desde ese punto de vista soy un músico afortunado aunque cuando en casa del suegro dices que tocas el acordeón en la primera escena pues no es lo más lucido ¿no? pero sigue soltero de hecho de todas maneras en el caso de José Luis por ejemplo la guitarra española si se mueve bien entre dos aguas ¿no? es un instrumento reconocido en los ambientes más clásicos pero bueno también más a pie de calle ¿no? pero no está te seguro que también habrás encontrado tus cosillas ¿no? a lo largo de tu propia trayectoria ¿no? no lo habrás tenido fácil a la hora de cumplir este sueño que es el de dedicarse a la música ¿no José Luis? o sí no es fácil lo que pasa que la suerte para mí ha sido reconocerme o sea yo aplaudo eso y se lo digo siempre a cualquier persona que le guste el arte le guste lo que sea que lo más importante es que te reconozcas cuando te reconoces y haces las cosas con sinceridad de repente hay un valor añadido que es el tuyo el que es tan fácil y tan difícil como ser tú mismo y si te dedicas a ser tú mismo hay un corazón y una belleza que que están más por encima de ti mismo incluso que pertenecen al mundo que te ha rodeado que te ha dado las oportunidades para conocer a Gorka para estar me han caído siempre muchos yo empecé con el mundo del flamenco más tradicional y empezaron a carme trabajos de fusión encima pero como si me lloviera me decía bueno será que soy un escogido para esto yo no lo he buscado yo no he buscado voy a buscar a ver si encuentro un acordeonista vasco se me da bien estar con la gente y ser sincero y recibir la sinceridad de los demás y eso es lo que lo que más agradezco de la vida supongo que a pesar de todas las incursiones ya que los últimos años se viene haciendo del mundo del flamenco a la hora de fundirse con otros géneros a pesar de todo seguirás teniendo ocasión de tener encendidos debates con puristas del flamenco o cada vez menos la verdad es que también he tenido mucha suerte con eso los puristas me han salido a tratar muy bien siempre que mi trabajo por lo menos para mí si yo fuera el crítico no diría que está dentro de los cauces de lo más puro o sea me he dejado llevar como yo siento las cosas para mí son flamencas porque su esencia para mí lo son pero bueno siempre es discutible cualquiera puede decir lo que piense pero no me han no me han atacado mucho hasta ahora igual ahora empiezan a atacarme con este trabajo pero bueno yo voy a seguir haciendo lo mismo hombre siempre cada vez se escucha lo que dice la gente y te entras lo analizas y tal y sigues pero bueno este trabajo está hecho con todo el corazón si lo hubiera si lo volviera a hacer con toda mi sabiduría aunque me criticaran lo volvería a hacer igual estoy muy contento de él si os parece bueno antes de de despediros nos encantaría que pudierais tocar otro tema más incluso si nos dijeras algunas palabras introductorias sobre el tema en cuestión como surgió y no sé y que os transmite esta es una bulería que se llama Agua Ura que es agua y agua en realidad Ura es agua en euskera y no sé es una bulería tenía yo unos patrones de un tema y tal empezamos a tocarlos y surgió esto y surgió que fluya que fluya la música y este tema en cuestión conmigo ¡Gracias! 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 Muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, por lo menos tenéis aquí un buen amigo de las Juventudes Musicales de León, también que me ayuda también a hacer un poco más caluroso este aplauso. De verdad que nos ha emocionado, música de flamenco Echea. Un gustazo. Y además el poder comprobar esa especie de simbiosis musical que existe. Ha habido momentos en que veía, por ejemplo, a Gorka con el acordeón, pero parecía un guitarrista flamenco en su manera de tocar. Y bueno, pues eso habla mucho de la compenetración y de la química que existe. Hay veces que parece que tengo pelo. Bueno, pues de verdad, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Seguiremos vuestros próximos pasos, José Luis y Gorka. Hoy, flamenco Echea a las 8 en la Sala Pendón de Baeza de la Colegieta de San Isidoro. 1 y 43. Enseguida, tertulia de la alcaldesa.